Buenas tardes, buenas noches. Primeramente hubieron dos juegos, uno en la mañana y otro en hora de la tarde. Uno en el sector El Naranjo, aquí en la Betilio Alfaudurán, La Libertad, como se le dice, y otro en La Malena. Uno fue de un salón donde se perdieron, fue provocado por un secador que hizo un circuito y se prendió. Bueno, pero lo que pasa es, es extraña a donde un país que la luz es estable, que no tenga ese vaivén. Y aquí la Ede Este no tiene acostumbrado a este desorden. Pero ese fue provocado. Y el otro también fue provocado por un abanico también. El otro también fue provocado por un abanico que la gente cuando salieron, pensaron que lo habían apagado, no había luz. Cuando llegó la luz, el abanico no funcionó, se quedó, se quedó, sí se quedó estático ahí como trancado y ahí calentó la bobina y ahí vino el incendio. Este ahí perdieron más porque ahí se perdió, fuera una vivienda pequeña, una habitación detrás alquilada. Y ahí se perdió televisión, nevera, lavadora, todo lo que había ahí se le perdió. Y en el salón nada más se perdió lo que fueron dos secadores, los sillones y esto, y la utilería del salón. Y parte del techo, del empañete que se fueron. Nosotros, con estas altas temperaturas que tenemos, estamos sofocando dos y tres incendios diarios. Diarios. Porque es que cuando hay una temperatura tan elevada como la que estamos ahora, cualquier de perfecto que haya o cualquier circuito que haya, al estar el ambiente tan caliente, no necesita casi propagación, inmediatamente se calienta, es lo mismo tú agarras, cuando una madera está húmeda, tú la pones a encender, no, le va a dar brega, primero tiene que secarse con el caliente para después ya encender. Pero cuando la madera está seca y está caliente, tú la pasas y es como si fuera un fósforo. Y es, lo digo en esa forma, para que se me entienda lo que estoy diciendo. Entonces, cuando la temperatura está a este alto nivel, hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado a las mujeres cuando están cocinando, quitar los trapos de olla, que siempre muchas veces lo dejan pegado de la estufa, retirarlos, retirar cualquier cosa que ellos vean que esté caliente y que pueda provocar un cero. Se está dando respuesta con los nuevos camiones. Sí, sí, sí. Gracias a Dios estos camiones no han tenido ningún problema. Son camiones que vinieron en muy buen estado, están en buenas condiciones y responden, que es lo principal. Y además de eso, felicitar también al pueblo, ya que ya el pueblo ya está entendiendo lo que nosotros siempre venimos diciendo, que es en cuanto a las llamadas. Porque hay personas que se ponen, como dice la gente, se ponen media incómodos, se ponen brutos, como dice la gente, por la sencilla razón de que nosotros tenemos una temática como la tiene el 911, como la tiene la policía, como la tienen todos los organismos. Primero hay que preguntar, primero hay que preguntarle quién nos habla, fulano de tal, de qué número. Ya nosotros, a través del call ID, nos estamos dando cuenta de que sí, que la llamada es verdad, que no la están haciendo. En caso, ahí se queda anotado, en caso de que esa llamada, cuando nosotros respondamos a la llamada que ella hizo y salimos, y no es verdad la veracidad, nosotros ponemos una querella inmediatamente ante el fiscal para localizar el número y esto conlleva de tres a seis meses de prisión y pago de todo el combustible y de los daños que pueda ocasionar. Porque la gente cree que esto es un relajo, esto no es relajo. Una unidad cuando sale de ahí va a Propinco porque va rápido a chocar a un agente, a un accidente y por culpa de una gente que esté con un relajo, podría pasar. Hay un spot de una veracidad que pasó en los Estados Unidos de unos niños que llamaban siempre a los bomberos relajando, que había un incendio en tal cosa, que había una gente atrapada, los niños se paraban frente a los bomberos y llamaban de ahí y veían nada más para ver los camiones salir. Cuando llamaron, lo mandaron por una dirección lejos, que resulta que después la casa de su mamá se prendió, se quedó la mamá atrapada y los bomberos estaban bastante lejos porque él dijo, dijeron que el fuego era muy grande y mandaron las tres unidades que tenían en ese estado y la madre falleció por un relajo del mismo hijo porque los bomberos estaban bastante lejos y no llegaron a tiempo. Quiera Dios que eso nunca suceda así, aquí, pero los relajos hay que acabarlos. Néstor, también el fin de semana se dieron situaciones acá de accidentes con motoristas en las famosas cabalgatas que siempre se hacen. Sí, las cabalgatas, mira, las cabalgatas, yo estoy de acuerdo con las cabalgatas, pero con la organización porque fíjate, yo he podido notar en las cabalgatas que la organización de ellos, de los caballistas, es muy organizada. de lo que se están metiendo, que hay mucha gente porque ellos anuncian y se meten gente que no están dentro de los caballistas y eso son los que hacen de eso. Pero gracias a Dios, en estas cabalgatas que hicieron, no hubo ningún tipo de accidente en cuanto a caballos se refiere. Ahora, ya entre los motoristas, porque los caballos se paran en dos patas y los motores lo paran en una rueda. Ahí fue que hubo los problemas, mucha gente con laceraciones, toda la cara guayaba, porque hubo muchos deslizamientos, las personas aceleradas bebiendo alcohol y ahí sí hubieron, hubieron casi como 10 motoristas que se cayeron, que chocaron entre ellos mismos. No, gracias a Dios no hubo, sí había una posible fractura de un brazo, pero eso es lo que deja la cabalgata, no la cabalgata, sino los motoristas que acompañan la cabalgata. Entonces, el problema más grande que nosotros tenemos aquí son con los motores, porque los motores ya es muy raro cuando uno ve dos vehículos chocaron de frente, dos vehículos impactar, si no es motor, con motor, o un motor que se llevó un transeúntro. Bueno, pues muchísimas gracias, Néstor. Gracias a ti. Gracias a ti.